Curso de Ceremonial, Protocolo y Oratoria en el Instituto Superior Río Paraná. ¿Cómo estás Roxana? Bueno, en esta oportunidad estamos compartiendo imágenes de la capacitación en Ceremonial, Protocolo, Oratoria y Relaciones Públicas. ¿En qué ha consistido? Bueno, es una capacitación que tiene una duración de cuatro meses, cuyo primer encuentro estamos observando ahora en las imágenes, que se caracteriza por ser encuentros una vez al mes, los días sábado, por lo tanto está adaptado a todos los niveles o necesidades de cada alumno interesado y tiene objetivos específicos de acuerdo al área en el cual se inscribe, al curso en el cual se inscribe. ¿Son cupos muy limitados? Sí, te comento, como la capacitación tiene como objetivo formar alumnos en el desenvolvimiento personal, tanto en el habla como en las posturas, que permita un mejor desenvolvimiento personal y profesional es muy limitado porque necesitamos satisfacer todas las consultas y dudas que tiene el alumno acerca de esta área tan particular y que permite realmente tener un desenvolvimiento óptimo en el área en el que uno se desenvuelva. ¿Tempas puntuales que tienen? Bueno, el curso, si bien abarca el área de ceremonial, de protocolo y de oratoria, tiene su gran, el gran interés en realidad es el área de oratoria y técnicas de expresión oral y justamente arrancamos con ese módulo porque es a través del cual se van encadenando las demás áreas. Si yo sé desenvolverme, sé comportarme de acuerdo a las reglas y a lo que está establecido en la sociedad o en el ámbito empresarial o en el ámbito laboral en el cual yo me desenvuelvo, también voy a tener éxito y poder trasladar estas técnicas que permiten éxito en las relaciones interpersonales. ¿Hay tiempo para anotarse todavía o el cupo ya está cerrado? Si bien los grupos no superan los 10 o 15 alumnos por jornadas, siempre estamos inscribiendo y recuperando las clases de los alumnos que no se han incorporado en el primer encuentro. Los encuentros se realizan hasta fines de noviembre, por lo tanto, aquellos interesados se pueden acercar, les vamos a indicar cuáles son las características de manera más detallada y se pueden incorporar durante todo el año, cuanto antes mejor, por supuesto, porque son cupos muy limitados. ¡Gracias!